los multi stage builds que seguiremos mañana con ellos son muy 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 importantes porque porque nos va a permitir construir nuestra imagen de docker en fases diferentes creando primero una imagen y luego poder crear la imagen final cogiendo cosas de la imagen intermedia pero no todo fijaros en este ejemplo tenemos from ubuntu le damos este nombre as get google instalamos w get y cogemos la página de google y la guardamos en google html y luego tenemos from nginx copy desde la imagen w get google que es esta copia barra google.html en el index con lo cual qué diferencia hay entre la primera imagen y la segunda por qué es útil hacer esto qué creéis porque la segunda imagen tú no vas a tener instalado wget y así vas a aligerar tu imagen por ejemplo exacto la diferencia entre estas dos una una diferencia muy muy clara es que en la de nginx no está wget a no ser que nginx por defecto la tenga y entonces se me caerían se me caería todo el toda la teoría pero sí probablemente no la tenga y luego aparte que la primera imagen era un ubuntu la segunda no nginx y probablemente también sea más pequeña la nginx pero hemos acabado con lo que queríamos que era el ficherito google.html entonces esto es muy muy útil típicos casos de uso compilamos en una imagen preparamos todo nuestro nuestra aplicación basándonos en el código en una imagen y muy probablemente los compiladores información intermedia todo lo que no haga falta no lo queremos en la imagen final con lo cual creamos una segunda imagen donde recuperamos de la primera lo que queramos vale para esto hay que tener conocimientos importantes de cada lenguaje de programación pero eso lo aprendes cuando sabéis programar en algún lenguaje pues sabéis cómo construir vuestros binarios y realmente qué es lo que hace falta para un entorno final por ejemplo en note js normalmente compilamos todos los estáticos y en la imagen final se usa un nginx con los famosos artefactos que es el directorio final de esa compilación y en lenguajes compilados se compila en un stage y se publica una imagen pequeña con el binario en otro y no necesitas ni el compilador ni nada y luego un muy buen artículo que la verdad es que está está muy bien que explica mucho y explica utilidades y casos de uso está aquí que lo podéis leer también